Martín Lutero también tuvo su Getsemaní, pero no previo a la cruz como Cristo, sino a la dieta de Worms. Lutero sabía bien lo que le esperaba. Aquel 17 de abril de 1521 marcaba en el calendario el gran juicio de su vida. Era escoger entre retractarse o no retractarse, entre ser un hereje para la iglesia o no serlo, entre la vida y la muerte. No era tan fácil lo que le esperaba al otro día. Por eso oró como un Jacob, luchando con Dios, o el mismo Cristo agonizante en Getsemaní. Esa noche se le oyó, entre otras cosas, pronunciar estas palabras. Dios Todopoderoso y Eterno, ¿qué cosa tan vil es el mundo? ¿Cuán pronto abandonan las cosas celestiales y corren a su perdición, yendo a los infiernos por el mismo ancho camino que los impíos y la muchedumbre del mundo? Dios mío, oh Dios mío, solo tú eres mi Dios, el Dios mío. Ayúdame contra toda la razón y sabiduría del mundo entero. Tú debes hacerlo, y solo tú, porque la causa es tuya, no es mía, sino tuya. Por mi persona, no tengo nada que ver con ella, ni tampoco con estos hombres poderosos en el mundo. Porque yo, por mi parte, podría tener tranquilos y quietos días en el mundo, y vivir sin perturbación. Pero tuya es la causa, Señor, la causa justa y eterna. No me has elegido para esta causa, según creo saber de cierto, te lo pregunto. Y si es así, tú debes dirigir mis pasos, porque nunca en mi vida me había propuesto oponerme a señores tan grandes y poderosos, y nunca lo hubiera pensado. Pues bien, Dios mío, ayúdame en el nombre de tu Hijo, querido Jesucristo, que ha de ser mi protección y mi amparo, mi castillo fuerte, mi poder en la fuerza del Espíritu Santo. Yo estoy pronto para perder mi propia vida, paciente como un cordero, porque justa es la causa, y tuya es, y por tanto no me separaré de ella y de ti en toda la eternidad. Así lo resuelvo ahora en tu nombre, porque el mundo nunca podrá constreñir mi conciencia, aunque estuviera lleno de diablos por todas partes. Y no temo, aunque mi cuerpo, que es obra y criatura de tus manos, fuese en esta empresa destruido o despedazado, porque tu palabra y tu espíritu me quedarán. Los enemigos pueden atacar sólo el cuerpo. El alma es tuya, a ti pertenece, y permanece también contigo por toda la eternidad. Amén. Dios mío, ayúdame. Amén. Lutero, al igual que Jacob y nuestro Señor Jesucristo, salieron fortalecidos de la oración para obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. ¡Aprenda a vivir! Milton Villanueva les recuerda que no se trata de vivir la vida, sino de saber vivirla. Amén.